Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia, yo soy Devoteleonardo, en mi canal El Teísta Esotérico 1001, bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad religiosa esotérica y devocional, que se resume en mi pequeño credo cristiano interno, hermético y cabalístico, que dice así Yo creo que Yahvé Dios es el ser supremo que está por encima de todo y por dentro de todo, todo emana de Yahvé Dios, mora en un fragmento de la mente de Yahvé Dios y luego vuelve a Yahvé Dios en absorción al terminar su proceso evolutivo, todo lo que sucede, sea bueno o malo, es bueno para Yahvé Dios, pues todo hace que el alma evolucione hacia su liberación en el tiempo eterno de Dios El alma individual se salva por la fe en el Dios omnipresente, a través del Cristo interno individual, y las obras de bien ayudan en la evolución del alma La mente influencia la realidad en algún grado, y la oración de fe se puede usar para pedir, agradecer y alabar a Dios, en su unidad y en su diversidad, en espíritu y en verdad La reencarnación del alma es una expresión de la infinita misericordia de Dios, y por ley de retribución se devuelve lo bueno o lo malo que se haga a otros La misericordia de Dios es infinita, y el perdón de los pecados, propios y ajenos, es un camino a la liberación Se debe amar a Dios con todo el corazón, y amar al prójimo como a uno mismo Yahvé Dios creó a todas las cosas con su mente y con su palabra, y el señor Fanes Y el señor Fanes, renacido del huevo cósmico, es el primer ángel creador Mientras que la señora Sofía es otro ángel creador que nutre de vida a todo el universo Y siempre es bueno tomar en cuenta estas cuatro cosas Uno, el hombre propone pero Dios dispone Dos, hay que ocuparse de lo que uno puede hacer Y no hay que angustiarse por lo que uno no puede hacer Tres, hay que dejar que el río fluya Y hay que recordar que uno mismo es uno con el camino del todo Y cuatro, si fluyes en la dirección de la corriente del río Todo te será más fácil que si vas en dirección opuesta a la corriente del río Om, alabanza, gratitud y amor a Yahvé Dios Yo soy un alma liberada en unión eterna a mi Cristo interno individual Amén Bien, en esta ponencia quería hablar sobre Yahweh Elohim creó los cielos y la tierra Empezamos Yahvé Dios es increado y eterno Él, como bien lo explica el Kivalión en sus siete principios herméticos Es la mente original El padre-madre-mente El aspecto personal de Dios, sí Es Yahvé Sabaot, varón de guerra Pero el aspecto impersonal de Dios, Yahvé Elohim O Yahweh Elohim Es impersonal Y es el padre-madre-mente Inconcebible e inimaginable Es infinito Podría pensarse como una energía infinita en eterna expansión Ese es Dios Dios en un espacio de su mente Lo que hizo fue crear un espacio de luz infinita Es el famoso Ain Sof Aur de la Kábala Es decir, el no límite de luz O luz ilimitada Es un espacio infinito de luz infinita En ese espacio de luz infinita Lo que hizo fue hacer una restricción de luz Apartar la luz Y en ese espacio fue creado el Sim Sum La gran restricción de luz Un hueco, una esfera totalmente negra Porque la presencia de Dios Abarcaba todo Y todo era perfección Porque Dios estaba enfocando su mente en sí mismo En esa sección de la creación Pero Dios dijo En esta sección de la creación Para crear algo distinto de mí Tengo que apartar la luz Entonces ahí apartó la luz Luego arrojó un rayo de su luz Y ahí En el interior de este hueco Se formó un pequeño sol Pequeño para él Gigantesco para nosotros El gran sol central De él emanaron las diez esferas del árbol de la vida Corona, sabiduría, entendimiento, belleza Y todas las demás Son los sefirot del árbol de la vida Y a través de estas diez esferas Emanaron muchos seres divinos Angélicos al principio Y también emanaron un montón de chispas divinas Es decir, Dios en su refulgencia No podía evitar lanzar luz todo el tiempo Y algunas chispas de luz Algunas chispas de fuego se escaparon A través de este árbol de la vida Estas chispas divinas cayeron en la oscuridad Dios a través de sus ángeles Rescató esas chispas divinas Y las puso a todas dentro de un huevo Y lo llevó a ese huevo A una región de luz Para que las chispas divinas Se alimentaran de la luz ignia Del padre madre mente Cerca del árbol de la vida Y cerca del gran sol central Y cerca de los seres angélicos De los comienzos de la creación Pero con el tiempo Nosotros las chispas divinas Empezamos a sentir vergüenza Es lo que en Kabbalah se llama El pan de la vergüenza Sentíamos que estábamos recibiendo La luz del padre Sin hacer nada para merecerla Entonces nos empezamos a sentir mal Entonces Dios, para que no nos sintiéramos mal Creó el universo Para que a través del proceso evolutivo Nos vayamos Ganando gradualmente Nuestra ascensión en la luz Y así fue como Dios creó el universo Para que las chispas divinas Caídas en la oscuridad Y luego rescatadas Pero que empezaron a sentir El pan de la vergüenza Pudieran completar Su proceso evolutivo Y volver al padre En la plenitud del ser Y así fue creado El proceso de reencarnación Y así fue creado Nuestro mundo Y ahí es donde entra La creación del mundo En siete días ¿No? Que es algo metafórico En realidad se refiere A las siete grandes Potestades planetarias De todos los sistemas De mundo Es decir Los siete grandes Ángeles creadores De mundos Los gobernantes planetarios Los arcontes planetarios También es una referencia A los siete principios herméticos Mentalismo Correspondencia Vibración Polaridad Ritmo Causación Y generación A los siete aspectos de Dios Vida Verdad Amor Mente Unidad Espíritu Y principio Y a los siete rayos creadores Rayo azul de poder Rayo amarillo de sabiduría Rayo rosa de amor Rayo rojo de amor También se dice Rayo blanco de ascensión Rayo verde de la concentración Rayo naranja de abundancia Y rayo violeta de transmutación Entonces bueno Los siete rayos creadores Es como una especie de referencia También a los siete días De la creación A los siete arcángeles A los siete de barrajas A los siete archidemonios Y a los siete Elohim De la creación Y así fue creado el cielo Y la tierra Primero fue creado el mundo celestial Cercano a Dios Y después fue creada la tierra Y así fueron creados Los tres planos de existencia El plano solar Donde se encuentra Yahweh Elohim Con sus ángeles El plano astral Que es el lugar donde viven Los espíritus elementales De la naturaleza Sílfides Ondinas Salamandras Y miomos De los cuatro elementos Tierra Agua Aire Y fuego Y este También ahí Pasan nuestras almas Entre una reencarnación Y la otra En el plano astral Cuando un alma Se libera de la rueda De reencarnaciones Por medio de la comprensión De su propia divinidad interna Ahí asciende El plano solar Y pasa a habitar En el décimo sefirot Porque las primeras nueve jerarquías Angélicas Están en los primeros nueve sefirot En el décimo sefirot Habitan Las almas de los santos Es decir Las almas de aquellos Que han encontrado Su divinidad interna Luego Digamos La creación De nuestro mundo Bueno Es a través Del Big Bang De la gran Ruptura y expansión Del huevo cósmico Es decir Lejos del gran sol central Y lejos del árbol de la vida El huevo cósmico Con las almas Fue colocado Y Fanes Se metió en su interior Y lo rompió Desde adentro Hacia afuera En medio de la oscuridad Él trajo la luz Y con esa luz creadora Rompió y expandió El huevo cósmico Y las almas Empezaron su proceso Evolutivo Desde los distintos niveles De conciencia Mineral Vegetal Animal Humano Hasta finalmente Llegar al nivel Angélico Y bueno Los cuatro mundos De la Kábala El mundo de la emanación De la formación Este Los cuatro reinos El reino de la emanación El reino de la formación Bueno Hasta llegar al reino de la acción Que es el nuestro Bueno Nuestro mundo sería El reino de la acción Equivale A los planos físico Y astral Y los otros mundos Corresponden A planos superiores Del plano solar Para que se hagan una idea Y bueno Así fue como Yahweh Elohim Creó los cielos Y la tierra Dios tiene un aspecto Impersonal Que es Yahweh Elohim Propiamente dicho Y después está Yahweh Zabaoth Que es el aspecto Personal de Dios Que es varón de guerra El anciano de los días El padre de los años Que es el Dios de la Biblia Sí Bueno Gran parte de esta información Yo la canalicé Pero viene también Coincide con Algunas cosas Que vienen de algunas fuentes Distintas ¿No? Para aprender La verdadera sabiduría De Yahweh Lo primero que tienen que hacer Es aprender Los siete principios herméticos Ahí está La verdadera ley de Dios La Biblia Es una sombra de la verdad La verdad está En los siete principios herméticos No obstante En la Biblia También hay algunas verdades Que no están En los siete principios herméticos ¿No? Hay que ir uniendo Las piezas del rompecabezas Parte de esta sabiduría Está en la India Con los siete chakras Y las emanaciones divinas Más cercanas al gran sol central Pero encima de los arcángeles Que son los dioses Parte de esta información Está en la cábala judaica Y en la mística rosa cruz En la cábala hermética Y esotérica del medio ego Parte de esta información Está en la Biblia En el Bhagavad Gita Digamos que esta información Está desparramada En todo el mundo ¿No? Lo que hay que ir haciendo Es ir juntando Las piezas faltantes ¿No? Eso uno lo hace Con la ayuda del Cristo interno Gran parte de esta sabiduría Igual está resumida En el pequeño credo Cristiano interno Que les di al principio ¿No? Pero bueno Esto ya es algo Más específico ¿No? Los siete rayos creadores Surgen con el gran sol central Y de los siete rayos creadores Después surgen Los diez sefirot Del árbol de la vida Y nuestras almas Vienen de los diez sefirot Emanan del gran sol central Emanan de Yahweh Elohim De Yahweh Elohim Y algún día Volverán a absorberse En Yahweh Elohim Y en ese proceso Para volver a reabsorberlos Vamos a tener que pasar Por las diez esferas Del árbol de la vida Y por el gran sol central Hasta Entrar a la luz ilimitada Bueno Así fue como Yahweh Elohim Creó los cielos y la tierra Bueno Espero que esta información Les sea útil Para comprender El proceso de cosmogénesis Que es tan importante Y que está Tan velado por el misterio Dentro de la teosofía Y dentro de la metafísica Pero bueno A veces hay que buscar Fuentes externas Para Como la cábala Y el tantrismo hindú Para Unir los cabos sueltos Y Llegar a esa información Que está en el mundo Lo que pasa que hay que Contar con la ayuda Del Cristo interno Para encontrarla Y poderla enlazar Bueno Listo Vamos cerrando aquí Muchas gracias a todos Por escucharme Y un saludo fraternal Para todos Paz a todos los seres Y un saludo fraternal Y un saludo fraternal